Bueno, en primer lugar tengan mis cordiales saludos y sean bienvenidos y bienvenidas hacia el santuario histórico Pampa de Ayacucho. Mi nombre es Francisco Adipas Gutiérrez y yo les tengo honor a explicarles sobre la batalla de Ayacucho. Bueno, la batalla de Ayacucho se realizó un 9 de diciembre del año 1824 desde ahí los españoles se ubican en el medio de lo que se llama el famoso cerro de Condorcunca. Con una cantidad de 8200 hombres y tenían 14 cañones y era el mando del general Virrey de la Serna y los patriotas en toda la Pampa con 5800 hombres y tenían solo un cañón nomás y era el mando del general José Antonio de Sucre. Aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana ha habido una pequeña despedida. ¿Por qué? Porque en ambos ejércitos participaban tíos, primos, hermanos, entre familiares. A las 10 de la mañana para que comience la batalla José Antonio de Sucre dijo una arenga que dice, Sí, soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable Constancia. Con esa famosa arenga ya la batalla comienza. Pero los dos patriotas estábamos sumamente derrotados. ¿Qué pasa? El general Canterac manda a los 50 soldados por este bando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué los tomarían prisioneros hacia el general Antonio José de Sucre? No es así. Por los dos bandos y de parte de atrás aparecieron los famosos guerreros montoneros muruchucs que venían desde el pueblo de Pampacangay y tenían tres tipos de armamento, como Cocobodo, Arac y La Onda. Con esos tres tipos de armamento fácilmente la derrotan. Virrey de la Serna no quería perder esta batalla. Intentaba escapar hacia un pueblito llamado Sanfán de las Fronteras. Ahora queda nombrado por Guamanguía. Queda nombrado por Guamanguía y Virrey de la Serna baja por el medio de lo que vemos en el rama del Cerro de Condorcunca y casi al ingresar hacia la Pampa de Caio una pala perdida en la mano derecha. Él no pudo firmar la capitulación, sino el que firme es el general Canterac. El general Córdoba dijo una arenga que dice así, soldados, armas y descripción, pasos de vencedores se adelantan y le toman prisioneros hacia el general Virrey de la Serna. Con la caída del Virrey de la Serna ya la batalla se finaliza. Y si a las 5 de hacen firmar los 18 actos de la capitulación, que una firma le favorece al Perú, que el Perú sea libre e independiente desde el año 1824, desde ahí fuimos libres en paz. Así pasan 250 años de la batalla, se mandó a construir este volvidisco cuando estaba el gobierno Juan Vedasco Albarra. Tiene 44 metros de altura que representa a los 44 años de la lucha desde la revolución de Tupac Amarra. Delante de los discos hay dos ayes generales, Córdoba era colombiano, la mar ecuatoriana, Sucre, Venezuela, Camarra era peruano, la mar argentina y Miller, Inglaterra de Inglés. En los dos a dos vemos a los dos ángeles que tocan para la paz y para la victoria. Acá también hay un cuadro grande, que ahí está la captura del Virrey de la Cerna, el abrazo de los hermanos Castilla, las arengas que están escuchando de Antonio José de Sucre, y la batalla final entre realistas y patriotas. En el otro lado hay dos cañones, son réplicas, no son verdaderos, los verdaderos se encuentran en Marina de Guerra y en Callao. La Pampa también tiene los 300 hectáreas desde la pista hasta las espaldas del cerro de Condor Cunca. Ayacucho también tiene un significado, significa allá escucho rincón, rincón de los muertos significa ayacucho desde la época de los chancas y de los rincas. También puede entrar dentro de los discos a un pequeño museo, cual es de homenaje y sube hasta el tercer piso hacia el mirador. Bueno, eso sería todo lo que os podría explicar y muchísimas gracias por sus cerdísimas atenciones. El cerro de Condor Cunca, Lunar de Bamanga, Pampa de la Quinoa y Apen Guerrero, donde ganaron los patriotas, donde perdieron los españoles. Yo soy quinoinito de mi nacimiento, con mucho orgullo de pueblo de Quinoa, para cantar este de mis canciones, obviamente para los peruanos, Uchurraja y Tierra y Quichá, donde murieron los ocho periodistas, donde murieron los ocho periodistas. Capca, peras, jao, chaen, pi, miski, agua, tu, ya, cha. Miski, chayeta, huajas, pa'quinos, un uchayeta, su, a, yabankí. Miski, chayeta, huajas, pa'quinos, un uchayeta, su, a, yabankí. ¡Gracias!